¿Cómo le están pasando? Cuerdas de parranderos toditos. Como que ya están agarrando calor. Y aquí tienes la voz. Y de ahí vamos a hacer una canción muy bonita. Y lo más espectacular, lo más animoso de la noche, con 134 lanzamientos en la historia de Lohan Santana. Nos viene el número 275. Se lo merece Lohan. Se lo merece Lohan. Lo disfruta con sus compañeros. Se lo merece por todo lo que pasó. Al largo de tantos meses para recuperarse. Concreta la fiesta. Pedro se une a Wilson Ángeles, Ángel Sánchez, Carlos Zambrano y ahora Chocán Santana. Este es mi ángel. Este es el sencillo homenaje para el pelotero que ha dado tantas cosas hermosas para Venezuela. Y os tengo que decir mucho. Porque de verdad que ha sido un espectacular. Administrador, técnico, director, productor taurino en este momento. Aplausos, bienvenido. Así que me queda muy malo pedirse. Hoy por hoy se va a titular a través de este video que estoy realizando en vivo para Venezuela, para Colombia, para el mundo. Y ya tenemos el mejor productor taurino de Venezuela, Lohan Santana, con esta producción. Y ya tenemos el mejor productor taurino de Venezuela, Lohan Santana, y aquí tenemos a los muchachos de Betabal y de Venezuela. Lohan Santana, y aquí tenemos a los muchachos de Betabal y de Venezuela, Lohan Santana, y aquí tenemos a los muchachos de Betabal. Lohan Santana, y aquí tenemos a los muchachos de Betabal y de Venezuela. Lohan Santana, y aquí tenemos a los muchachos de Betabal. Lohan Santana, y ahora contamos con la presencia de mi sobrino Joan Alexander Jr. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!